¡Ay, sí, yo me quisiera comer! Bueno, quiero que le invitemos un fuerte aplauso a nuestro santo padrona. ¡La recibamos! ¡La bendición! ¡Hoy sin la bendición! ¡Felicidades! 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 Bueno, en esta manera recibo nuestro santo padrona como siempre. Yo soy Parraza para fotos, Alejo, Kiplevi. Recibo la bendición al santo padrona y le ganamos esa por canción de patrón. Parraza para fotos. ah y 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